Ahora Jesús nos hablará Desde su corazón A nuestro corazón Cierren sus ojos Fijémonos bien Lo que ahora Él nos pedirá Piensen En Cristo En ese Dios sonriente Ese Dios que nos ama Preocupado por nosotros Desde el corazón de Jesús Alma Amadísima Yo nací en una familia pobre Pero siempre tuvimos Lo necesario para vivir dignamente Recuerdo muy bien Como mi madre Me pedía Que la acompañara Para visitar a nuestros vecinos Pobres Y compartirles del pan Que había hecho El rostro de mi madre Se transformaba de alegría Al verlo sonreír Por aquel regalo Y yo escuchaba Y yo escuchaba las palabras De agradecimiento Lo que sentíamos todos Lo que sentíamos todos Como en lo material Como en lo material Hay quienes no quedan conformes Con lo que obtienen Tristeza Así les digo Desde lo más profundo De mi corazón amoroso Hijos Hijos Vivan su vida Llénense de mi amor Llénense de mi amor Atentamente Tu amigo Jesús Llénense de mi amor Llénense de mi amor Llénense de mi amor Llénense de mi amor Soy tu amigo Soy tu amigo Un amigo que te escucha Un amigo que te observa Un amigo que te ama Un amigo que perdona Un amigo que te guía En la soledad seré tu compañero Y en la tristeza seré tu alegría En la debilidad seré tu fuerza Y en la confusión seré tu explicación Y en el arrepentimiento seré tu perdón Y en la duda seré tu fe No lo olvides, soy tu Jesús Soy tu amigo, tu gran luz No lo olvides, soy Jesús Soy tu amigo, tu gran luz No te desanimes, no mires hacia atrás Si lo pasado ya pasó He perdonado tus errores Solo importa mi amistad No la pierdas, no me dejes No lo olvides, soy Jesús Soy tu amigo, tu gran luz No lo olvides, soy Jesús Soy tu amigo, tu gran luz En la enfermedad seré tu salud Y en la lucha seré tu meta En la tormenta seré tu calma Y en el dolor seré tu alivio Y en la desesperación seré tu paz Y en la oscuridad seré tu luz Y en la oscuridad seré tu luz Soy Jesús, soy Jesús Soy tu amigo, tu gran luz Gracias por ver el video.